Luego de que cientos de bañistas visitaran las playas del cono norte para despedir el año 2013, el balneario de Ancón terminó más contaminada que de costumbre. Desde botellas flotando en el mar hasta bolsas de basura y platos descartables, se encontraron en las orillas de nuestro litoral, por lo que los veraneantes que decidieron continuar disfrutando del sol, tuvieron que lidiar con este panorama. Ya es cultura de las mismas personas que lo visitan, falta paneles de información, acá en el balneario, por parte de la municipalidad, con letras visibles al alcance de los adultos, los niños, aquí cerca de los tachos de basura deberían haber paneles con información. Todo lleno de basura está, mira cómo han dejado ayer, yo pienso que no deben venir acá gente comer, estar acá y dejar basura. Por su parte, algunos bañistas señalaron que debido a la cercanía de sus viviendas, no se animaban a ir a una playa más limpia. Vivimos cerca, pues estamos viviendo por acá, como somos de paseo, no más de viaje, y porque ir más lejos, aparte que es más el pasaje y también el tiempo que nos toma para venir acá. Cerca nomás por acá vivimos, quizás por lo que es barato venimos también, por lejos también mucho se gasta el pasaje. Cabe mencionar que como parte de la campaña Playa Saludables 2014, la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, informó que son 91 las playas saludables, 17 las regularmente saludables y 5 las no saludables a nivel nacional.